Chicos, vamos a hacer llorar a Fernanflu. Ja, 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 ja. ¿Qué? Niños, ¿qué hacen aquí? Cállate Fernanflu que te vamos a hacer llorar a la gana de mi niño. Te dejo. Ja, 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 ja. ¿Qué pasó Fernanflu? ¿Por qué lloras? Es que los pequeñines me hicieron llorar a mí. Pequeñines, ¿cómo se atreven a hacer llorar a Fernanflu? Es todo. Voy a llamar a sus padres. Mini Beat Power Rockers y Simi. ¿Cómo se atreven a aseriorar a Fernan Flu? Ya es suficiente. Ustedes cinco están castigados hasta que Disney compre a Bob Esponja. ¿Significa que ustedes cinco no sale de la casa sin permiso, ni salir con Cophead, Mob Man, Daniel, Kate, Rabina, Violi y los otros problemáticos? Ahora vayan a su cuarto.